Telemax presenta que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito que pase a la cocina de fusión, es martes y como le comentaba, estamos iniciando semana laboral, debido a que ayer celebramos el inicio de la revolución mexicana este, se cambia el día aunque se fue 21, ayer se conmemoró con un desfile el cual estuvo en este horario en la programación de Telemax, pero hoy quiero invitarlo a que se quede con nosotros, vamos a despedir el calor que por cierto, en las 3 de la tarde hace calor todavía, en Hermosillo está a 30 34, 35, aunque ahorita tenemos una temperatura más o menos de 13 grados a mediodía si se antoja un ceviche y hoy vamos a preparar dos variedades de ceviche, muy diferentes a las que conocemos, la tierra donde nació, según la historia de la gastronomía, la tierra donde nació el ceviche, es en Perú, así que vamos a preparar dos ceviches peruanos, muy diferentes y muy sabrosos en comparación a los que nosotros conocemos lo invito a que interactúe con nosotros arroba juanángel b de vasque c de encinas juanángel b en twitter fusión juanángel en facebook www.facebook.com diagonal fusión juanángel y en youtube el canal se llama fusión telemax hay un número de whatsapp va a aparecer en pantalla en un momento 6 6 23 4 9 5 9 3 9 le presento ahora si el ingrediente estrella que es obviamente de pescadería del río son unos filetes de mojarra puede ser tilapia puede ser este cochito usted elija el pescado que más se adapte a su gusto si a sus posibilidades en verdad el secreto de estos ceviches además del pescado es la combinación tan simple de ingredientes que lleva vamos a necesitar habaneros si mira aquí hay tres habaneritos que hacen las veces de muchos kilos de chile jalapeño por el sabor y el picante que esos pican en la nariz en la garganta en todas partes vamos a ocupar elote así como usted lo vio ajo y elote que son dos ingredientes que no hay generalmente en los ceviches tradicionales y de este lado yo tengo unas almejas si en salmuera de aquí voy a ocupar la salmuera para preparar la famosa leche de tigre que no es más que la mezcla de este caldo de pescado podría ser caldo de pescado también con un poco de ajo cebolla ahorita le voy a pasar más detalles vamos a poner unos totopos de maíz azul para que tengan un toque diferente bastante cilantro ocupamos lima y limón si ahí está lima y limón uy necesitamos camote a propósito de la temporada de camote cebolla morada y con estos ingredientes vamos a preparar un ceviche muy diferente al que todos conocemos en Sonora que obviamente no lleva ningún tubérculo y no lleva elote pero va a ver qué delicia va a ser esta preparación vamos con Victoria Salazar ya está lista la sección de nutrición voy a ir quitándole la casca al camote para cortarlo en cubos y coserlo para el ceviche Hola, buen día soy Victoria Salazar hoy hablaremos del PNL programación neurolingüística una herramienta excelente para bajar de peso cuando estamos despejados y relajados nuestra mente recibe más fácilmente las imágenes que le proponemos basta con aprovechar ese estado que se encuentra a medio camino entre la vigilia y el sueño para proyectarnos una película formular frases positivas imaginar escenas ideales es una técnica agradable y más efectiva de lo que puede creerse el pensamiento positivo se basa en un principio sencillo reemplazar los mensajes negativos que nos enviamos permanentemente por mensajes positivos recuerda cuida tu cuerpo y te durará toda la vida estoy cortando el bueno pelando el camote mire es una temporada de de ese tubérculo que sabe delicioso en chips si así como si fuera papas fritas sabe delicioso también gracias sabe delicioso también con panocha canela clavo en empanadas y ahora lo vamos a preparar con el ceviche vamos a cortar el el camote en cubos si estoy regalando un unos boletos en mi facebook para un curso de cocina navideña cortesía de kitchen fair cortesía de claudia robles usted ingrese a mi fanpage fusión juan ángel ahí está la publicación el boleto tiene un costo y usted se lo va a llevar sin ese costo con el solo hecho de comentar en la publicación y decirnos que prepara en navidad cuáles son los platillos que prepara generalmente navidad ahorita voy a leer algunos de los comentarios que nos han hecho porque estoy seguro que todos esos platillos que usted prepara en navidad los va a poder poder preparar con kitchen fair claudia robles ahorita aparece el teléfono en pantalla ella es la experta en ventas de este producto que es y puede ser y va a ser el regalo perfecto para estas fechas que se avecinen kitchen fair recuerde le permite hornear sobre la estufa cocinar con poca o nada de grasa puede hacer pavos lasañas el puré papa sabrosísimo un pastel un volteado de piña estoy pensando en las recetas navideñas hay de hecho una pavera que usted puede adquirir con claudia robles y ahí prepara el pavo sobre la estufa voy a colocar agua y aquí están los camotes ya en cubitos lo voy a cocer y ahorita regresamos chau Si utilizaste la clara de los huevos, pero no deseas perder la yema, solo debes guardarlos en un recipiente, luego cubrir con agua y guardar en el refrigerador. Mire, ahí están los filetes de tilapia, cortesía de pescadería del río, búsquelos en cualquiera sus sucursales. Yo voy a la de López del Castillo y Michoacán. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a preparar una receta para medio kilo de pescado. Vamos a cortar en cuadritos el pescado. De hecho, el ceviche peruano, en el que me ha tocado comer, el pescado viene en trozos grandes. Voy a hacer dos preparaciones de ceviche peruano. Es la simple y la que ella lleva carbohidrato incluido. Ahorita que le decía, hay muchos comentarios muy interesantes, que le decía de las personas que desean, le voy a hacer con el dedo chiquito para que... Dice Ana Dolores, yo preparo tamales menudo, tortillas grandes, gorditas, frijoles para desayunar huevos. Órale. Es que me refiero a... Estoy regalando pases para un curso de cena navideña, cortesía de Kitchen Fair y Claudia Robles. Irma García prepara pavo, ensalada de brócoli, ejotes almendrados. Esos ejotes almendrados se escuchan deliciosos. Sopa fría, frijolitos de fiesta. Ya se me antojó todo, dice. Griselda Flores, yo preparo lomo relleno de ciruela, sopa fría, ensalada navideña y de postre, chocoflán y gelatina con fruta en almíbar y para el día siguiente unos ricos taquitos de cabeza. Sí, vaya que se ponen espléndidos. Frutería Las Guaritas los espero en Rebeito y Masa de Juárez, en la Colonia Miguel Hidalgo. Ahí va a encontrar a Abigail y Beida Gil, las famosas güeritas de Agua Prieta. En verdad, ¿quieren que las invite? Los invito a que vayan. Rebeito y Masa de Juárez, aproveche la gran variedad de fruta y verdura de primerísima calidad. No la va a encontrar en otra parte más que en frutería Las Guaritas. Rebeito Miguel Hidalgo. Volteado de tabla. Empezamos ahora. Vamos a ocupar jugo de limón y de lima, ¿sí? Es diferente. Si usted no encuentra lima en el supermercado, póngale limón y un poquito de jugo de naranja para que cambie. Puede ser también naranja lima. ¡Ay, qué rico huele esto! Vamos a ponerle jugo de limón, ¿sí? Hay unas semillitas. Vamos a quitar las semillitas. Vamos a poner jugo de limón. Voy a agregarle jugo de limón y de lima. Híjole. Por cada medio kilo de pescado, ¿sí? Por cada medio kilo de pescado, es un cuarto de taza de jugo de limón y un cuarto de taza de jugo de limón. A ver. Ahí se ponen unas semillitas. Ahorita se las quitamos. Ahí está. Voy a utilizar mis manos de colador. Mejor. Yo sé que muchos dicen, ¡ay, pero ¿por qué hace eso? Se puede hacer. Ahí está. Jugo de lima, jugo de limón. Vamos a ponerle unos dientes de ajo. Un diente de ajo. Finamente picado. Que esto va a ser la diferencia. Generalmente nosotros al ceviche no le ponemos ajo, ¿sí? El ajo le va a dar un toque de sabor delicioso. De hecho, este ceviche tampoco lleva clamato, ni lleva salsa de soya. Es un ceviche muy, 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 muy simple. Ahorita vamos a hacer la otra versión. Ajo, mire. Ajo finamente picado. Y ahora sí va al ceviche. Y créanme que le va a dar un toque de sabor delicioso. Vamos a ponerle nada más medio habanero. ¿Sí? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado y mucho respeto. Lo bueno es que ahora está Iván, ¿no? Vamos a ponerle habanero. Cebolla morada. Cebolla morada la vamos a filetear. ¿Sí? Media cebolla morada. Y luego vamos a ponerle, miren nada más. Híjole. Y luego vamos a ponerle cilantro. Parece aguachile, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? De hecho, el cilantro lo ponen en hojas, ¿eh? Así se ponen las hojas completas. Y le voy a agregar sal. Este es un ceviche peruano simple. Muy, muy, muy simple. Ajo. Cebolla morada. Lima limón. Habanero. Y lo dejamos macerar unos minutos para que esto se impregne de sabor. Y ya que tenemos un ceviche delicioso. Muy simple. Muy diferente a lo que nosotros conocemos. O a lo que hemos probado. Pimienta. Me preguntan que si le quieren echar más limón que si está bien. Sí, le ponen echar más limón. El problema aquí es que no queremos que el ceviche esté nadando en jugo de limón y que sepa más a limón que a otra cosa. Sí, debe de notarse siempre el sabor del pescado. Es por eso que uno agrega poquito picante siempre para que pueda disfrutar el sabor del pescado. El ceviche siempre debe de consumirse inmediatamente de que se prepara. De preferencia. Para que el pescado tenga esa textura perfecta y no esté sobrecocido. Vamos a un corte. Al regresar voy a hacer el ceviche peruano más complejo, así le vamos a decir, para que vea usted la diferencia. Miren, preparamos una versión de ceviche peruano que es esta que está por acá. Sí, estamos despidiendo el calor. Cilantro, eso no le falta más. Cilantro, cebolla morada, jugo de lima, jugo de limón, habanero, ajo, sal, pimienta y tilapia de pescadería del río. Voy a hacer la versión número dos del ceviche peruano. ¿Sí? ¿Dónde dejé el? Ahí está. Vamos a cortar también cubos. Estos sí los voy a hacer más grandes. atendiendo a esas versiones de ceviche peruano que que he consumido y que son deliciosas en verdad. Híjole. El pescado está en su punto. Y aquí en el mocillo yo creo que siempre es temporada de de ceviche. Yo sé que van a decir no, a mí no me gusta el pescado de esa manera. Miren. Me gusta que esté bien picado cada quien. Vamos a hacer la leche de tigre. ¿Sí? La leche de tigre es un jugo que se prepara para verterlo sobre el pescado y es en el cual se va a llevar a cabo la cocción. ¿Sí? Mire. La leche de tigre va a llevar lo siguiente. Vamos a ponerle en la licuadora jugo de lima ¿Sí? Vamos a ponerle ajo, cilantro, cebolla y la salmuera de las almejas. Y le voy a agregar una almejita también para que para que tenga más sabor a pescado. ¿A quién le gusta la almeja? A mí. Me acaban de traer una sandía que recién recién llegada de las güeritas. Fíjense que hablando de hablando de comida que en este programa se habla siempre de comida el fin de semana preparé las tortillas para una taquiza de las tortillas de demoró la fama la harina la harina preparada que nada más se le pone agua la puse en un tazón le agregué el agua este exactamente la cantidad que dice en el paquete exactamente la cantidad esa es la que necesita de agua está fríamente calculado todo de hecho lleva yo le puse 450 mililitros me salieron como 40 tortillas más o menos porque las hice medianitas y están deliciosas vamos a agregarle ahora a la leche de trigre cebolla voy a ponerle la salmuera de las almejas mire ahí se fue una almejita voy a ponerle cilantro me falta ajo un diente de ajo y esto lo voy a licuar vamos a licuar eso perfectamente y con esta preparación es con la que voy a marinar el pescado a ver mire le voy a agregar sal al pescado sal gruesa pimienta y esta preparación la voy a colar para que quede un poquito más más fina ahí está esa es la leche de tigre o la versión es la leche de tigre tropicalizada la versión sonorense si se fijan es como una lechita como una lechita con con que será con quelite no sé es una lechita como con kiwi vamos a decirle y queda así como el jugo de pescado con el limón y demás hace que de esa manera ahí lo vamos a dejar que se curta como diría mi mamá y luego en esa preparación voy a agregar más cebolla más cilantro el habanero que si se fija son ingredientes que también puse en la otra preparación del ceviche a esta si le voy a poner un habanero completo con estos cambios de temperatura una de las partes de nuestro cuerpo que sufre más cambios es la piel y quiero recomendarle a la doctora Irma Dolores Pérez dermatóloga oncóloga que es especialista en detección oportuna de cáncer de piel da solución a los problemas de uñas y cabello y ofrece tratamientos personalizados para el cuidado de tu salud haga su cita hay que verse bien hay que estar bien por dentro y por fuera sobre todo ahora que vienen estas fiestas 2-3-85-53 2-13-41-71 ella es una experta en la piel no nada más le va a ayudar a que se vea bien sino a que por dentro también esté saludable está en Galeana 115 entre Tehuantepec y Manuel Zeta Cubillas en Palmas del Centenario cilantro me preguntaban el otro día oye Juan Ángel ¿por qué no lavas las verduras? hay una generalmente como el programa dura media hora las verduras las traen y hay un equipo que se encarga de lavarlas y ya las pone aquí listas la única verdura que no se lava en el programa es la cebolla por esto mire porque generalmente le quito esta parte pero lo demás si está limpio no se preocupe usted dice Paco aparte nos lo comemos nosotros ahí está elote aquí viene la parte interesante cebolla morada elote vamos a incorporar esta preparación créanme que elote le da un toque súper especial al ceviche y luego yo tengo aquí camote ya mire cocido en cubitos y esto lo voy a montar vean nomás que delicia ceviche peruano completo ceviche peruano simple ahorita lo monto la receta la va a ver que bonito se ve este color la va a ver en función Juan Ángel con unos sotupos va a quedar esto delicioso nos vemos mañana con un platillo de Norson